Música 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 Que es la que hay a todo el corillo que ve este Posca, el mejor Posca de todo el universo y no están fallando, óyete estos datos, los científicos de la universidad de Wyshoff afirman que toda la gente que ve el verdadero Posca automáticamente dejan de fallar y comienzan a ser exitosos así que si tú por primera vez estás viendo este Posca, te vas a dar cuenta que desde mañana todo le va a salir súper cabrón y no vas a volver a fallar en tu puerca vida ok, así que nada rapidito, gracias a toda esa gente que está apoyando estamos súper contentos, pero vamos a estar hablando hoy de unas cositas súper importantes, vamos a estar hablando del comienzo de la creación de una súper herramienta que el sol de hoy pues está dando fruto, unos los ven como algo cabrón, otros como una desventaja pero vamos a estar hablando de eso vamos a estar hablando de los dúos quédate aquí pero para que tú veas lo que viene pero vamos a presentar al que como nunca tampoco falla ¡Dímelo a John Ross! ¡Dímelo Jay! ¿Qué está pasando? Papi, estamos activos una semanita bastante ocupadita pero estamos aquí estamos aquí, mira vamos rapidito porque este Posca va a estar súper bueno y no queremos aburrir a la gente pero antes vamos a darle un saludito ahí a José Príncipe que nos está viendo siempre a Sara Valentín que siempre está con nosotros y Roberto Josué Vélez Rodríguez que tampoco está fallando y siempre está mandando saludos así que papi saluditos para ti de parte de nosotros de John Ross Jay no falla y tenemos por ahí a quien más Papi y el que tampoco falla en los controles ¡Dímelo Guaylo! 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 Déjame aprovechar Leo para mandarle un saludito rápido a Missy Vicky mi maestra de primer grado ¡Dímelo Guaylo! ¡Dímelo Guaylo! Estamos aquí haciéndonos lo estúpido pero acuérdate que los streaming y las publicaciones y todo eso dejan también ¡No fallaste Missy! ¡No fallaste! Oye verdad cabrón que uno cuando chamaquitos yo jodía ¿Vas a ser un payaso? ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Ahora que estamos triunfando Missy! ¡Te cago en tu moño! ¡Jajajaja! Mira cabrón este vamos a rapidito no no cabrón ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Rapidito! ¡Rapidito! Cuatro temas que salieron esta semana Y para mí están rompiendo Tú dices, John Sí, salió en el día de hoy Mera, fresquecito Volando Rimis de Mora Junto a Sechi y Balboni, cabrón Rompieron el Rimis Está decente Se deja escuchar También salió de Museo de Balboni Esa no la he escuchado Pero está dura Claro que sí, tienes que ir para allá Y buscarla en tu red favorita También por él Que es de Ace y Casper Mágico Ellos no están tan pegados Ni son tan élites para mucha gente Pero a mí me gusta escuchar de todo Y ellos dos se dejan escuchar Y la otra es El Adio Paz Mental Se rompió en su nuevo disco Que no lo haya escuchado Que le dé para allá Y escúchate Paz Mental que está buena No, también Y cabrón, si escuchaste otra canción Que salió esta semana Ponla aquí en los cómics En los comentarios Queremos escucharme Esta semana Las que salieron esta semana No me hable de la semana pasada Ni de la otra Las que te gustó Que salieron en esta Mira, este, cabrón Vamos a hablar Un poquito más Un poquito de lo de Balboni Yo me he dado cuenta Ya llevo un rato haciéndolo Pero Balboni tiene El, cabrón El delivery mangau O sea, cuando te digo Mangau, cabrón El pana Te puede tirar un intro Normal Y después se tira un falseto ahí Flow de la gueto Y después te echan Cabrón, Balboni Mangau Ya esto Cabrón, el té inalcanzable Sí, el delivery lo tiene Está demasiado Muy fácil, muy fácil Sí, ya el tipo está hackeado So, pero mira Vamos a ir rápido Para la plaga urbana Vamos a opinar rápido Sobre tres nuevos talentos Que están ahí participando Son nuevos para ustedes Pero ya en la página Llevan su tiempito Así que rápidamente Uy, esta semana Se apriete un poco la situación Espérate Voy a brincar pa' acá Voy a brincar pa' acá Vamos a escuchar este pana Se llama Yaciel 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 La segunda participación De Yaciel Este Que la envió Creo que fue como Dos semanas después De haber enviado la primera Y nada Yo sé que en esta Tampoco falló Este es el gallito De John Personal Sí, sí, ya veo Es el gallito De John Personal Vamos a escucharla Vamos a escucharla Si es que va a ver Se lo vamos a ver Vamos a chequear Vamos a escuchar Ah, pero aquí ahora es que Zumba No lo leíste No le di verdad Ya lo fallé Fallé La puntería Ah, es que ese es su Está pasando aquí Espérate Ok, ahora sí Vamos allá Una vez más Ese no es Este es que Vamos allá Melo Carrero Díselo Carrero La familia Algo diferente Oye, te dice Me cansé ya de querer Lo que nunca me ha querido Y qué bueno desperté De un sueño sin sentido No me gusta la violencia Pero hoy mató a Cupido Porque hoy gracias a él En el amor no confío Que un clavo sacó a otro clavo Mentira, lo traté Consejo de los panas Bro, no me pierda la fe No se deprima con paz Y quien corrió Fui, no fue usted Bote y prende Y hace fil Y celebra que ya se fue Consejo recibido Yo lo acepto Aunque me duela Le dedico el mal amor De Sayon Y de Cocuyuela A veces por olvidarla Pienso mudarme para afuera Y ser soltero Pero con todo hasta que muera Por olvidar las penas Por eso es que ahora fumo Como tú ya hay muchas Y como yo ninguno Por olvidarte a ti Cazuleando mucho humo La mentira que más duele Dijiste que éramos uno Yo en otro segundo cantito Lo nuestro ya es historia Lo llevo en la memoria Es algo que me agobia Tú fuiste pésima novia Tú viste toda la culpa Baby, no puedes negarlo No te queda más de otra Como yo, pues superarlo Pa' acá ya tú no mires Que tú a mí no me interesa Tú eres la piedra esa Con la cual uno tropieza Todo estuviese bien Si no fuese tu tan necia Pensé en casarme Pero los demonios, mami No entran a la iglesia Ya si él Seguro, cabrón Coño Yo en verdad Te voy a dar mi opinión real Da tu opinión El pana le mete Pero no lo visualizo mucho En esta categoría No charrió Pero no me gusta mucho En esta línea de él Siento que tiene más Palma de Antio Para otras cosas O sea, aquí a pesar No me deslumbro Pero no está mal No está mal Este guay lo No, a mí me gustó En verdad Verá, pues yo te voy a dar mi opinión Cabrón Cabrón, para que Contarle un poquito Rapidito ahí De ya si él Cabrón, nos conocimos Casi chamaquitos Estamos en el instituto de banca Blah, blah, blah Y él vino a mí Y cantó al frente de mí Desde que cantó Para mí Y la rompió Y como dice En ese En ese no es su fuerte Ajá La música romántica Eso no es tanto su fuerza Lo de él es música calle Que By the way Lo que pasa es que Todavía no se los he presentado Porque como no está aquí en el país Ok, ok Pues hemos podido Interactuar bien Pero pronto está por venir Y quisiera que Que hablen con él Que se yo Y ver que Que se trama A ver que A ver si se trabaja algo Bueno La letra está dura Vamos para el segundo participante Y para que vean Que esto es Para darle Oportunidad A todo el mundo Todo el mundo Este chamaco Nos envía su participación Cristiana Cabrón O sea que Esto es para que Todo el mundo le metas O también eso se vale Vamos a escuchar El segundo participante Se llama I am the chosen I am the chosen Y Como dije anteriormente Nos tiró como que Algo cristiano ahí Vamos a escucharlo Vamos allá Quiero que lo Pongan Este es lo primero Quiero como Mira como rompe I am the chosen Adorarte es mi bendición Encontrarte fue mi decisión Quiero que todo el mundo vea Lo hermoso que es sentir tu amor Y yo No dejaré de serte fiel Porque mi corazón No quiere dejar Sino que quiere Adorarte Prefiere adorarte Porque reconoce que tú eres un rey Y que sin ti El dejaría de latir Prefiere adorarte Simplemente Hasta ahí llegó su participación Yo voy a opinar rápido El pana tiene una voz bonita Y tiene un buen juego de voz Yo pienso que si Pues se dedica a esa línea Puede ser que llegue lejos Porque en verdad La voz que tiene Sabe usarla ¿Qué tú tienes que decirle ahí? Yo en verdad Cabrón No tengo ni nada Que opinar No soy fanático De esa música Obviamente No pero en la voz Cabrón No sé que opinar Cabrón Para mí Obligado El hombre canta En verdad tiene la voz Se nota que Que está en la iglesia O sea que en la iglesia Siempre te enseñan A tocar un instrumento Que otro A cantar Y todo eso Obligado Muchos de los mismos Reggaetoneros Han salido de la iglesia Algo normal No si full Yo le deseo lo mejor Y suelta en eso Pero pues No mala mía No tengo un comentario Bueno que darte Y para no darte Algo tan malo Pues tampoco Quiero sonar mal Vamos a ir Con este último Participante Que se llama Finche la movie Tiene un Temita ahí La película El pájaro Finche la movie Vamos a escuchar Este temita Que nos presenta Finche Envidioso Envidioso Ya se me pegó Envidioso Te doy un peño Te doy un peño De cabo Evita aguantar La bomba Te llenamos De plomo Envidioso Cuarenta de maras Cosa que la cuarenta Cuando vayan a hablar A mi no me comprometan Yo estoy bien Bebé Y son fecas Tu penny way Esa prenda Que tú tienes La compraste Por ibé Envidioso Y tu problema Voy a dar otro cantito Yo me paso en la carretera Y tú vives en cuarentena Y salgan Salgan Yo tengo la alma Te manda Te llego A cual que no señala Y salgan Salgan Te llego Envidioso 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 Ahí tuvieron la participación De Fincher Y en vez de esa canción Está bien pegajota Le metió Le metió Una pichadera Muy bien A mi rompió A mi rompió Si se pega el temblor Se puede pegarle esa Es que esto es un morbo Cabrón Esto es como que algo que pasa Y envi Cabrón Ese cantito Y mira el revolucionario Imagínate esa canción Graba ya por ahí Cabrón Se va a virar Envidioso Hay que trabajarla Hay que trabajarla Está buena Está buena Así que Fincher Pues esta vez pasaste Ahí está mi gente Ahí tenemos el segmento De la plaga urbana No te olvides Si quieres participar Y no fallar Papi tienes que tirar En la plaga Las reglas son simples Subes un video De un minuto Cantando la canción Que más te guste Tuya en vivo Y nosotros la vamos a ver La cogemos Y la subimos Automáticamente Hablando de eso Vamos a darle Un update a las personas Te quiero preguntar Todavía sigue La producción Y el premio Todavía va a seguir Para que la gente Se motive Y para los que no saben El premio va a consistir El que gane El que mejor le meta Se va a llevar Una producción completa No un disco Una canción Con su video musical Pista O sea Va a ser una canción Eso está caliente Así que tú El que participe Vamos a poner la fecha Y ahí Pero ya toda esta gente Que tiro Está participando Ya esa gente Está participando Automáticamente Te subimos aquí Ya tú estás participando Y otra cosa Si quieres ver La promoción Gratis Nos etiqueta En un historio Una canción Que tú tengas Y le vamos al repost Así de simple Mira John Vamos a pasar rápido A algo Que nos ha trabajado La mente estos días A Guaylo A mí Y a ti te puso A trabajar Y es algo Que está sucediendo Que ya casi no sucede Pero vamos a estar hablando De Súbeme ahí un poquito Vamos a estar hablando De los dúos Del género urbano Quienes fueron Los más duros Quien tú entiendes So Vamos a estar hablando Un poquito de eso Y toda la gente Ahora que se ponga ahí A decir Diablo ¿Cuál era mi dúo favorito? Queremos que lo comenten ahí O sea ¿Cuál era tu dúo favorito? Ponlo ahí Yo voy a tirar los míos Tira los tuyos Mira Lo tengo por aquí apuntadito Para que no se me olvide Mis dúos Que yo entiendo Y ya mismo vamos a explicar Por qué Claro, claro Obligado Mis dúos Para mí Los dúos más importantes Del género Fueron Wisin y Yandel Estoritito Y Sayon y Lennox Ya mismo te explico por qué ¿Cuál a ti te llamó la atención? Pues yo estoy más Entre Old School Y Nueva Escuela Yo Arcángel y de la gueto Ok Para sus inicios Este White Noise y Dianel Ya no sé si te acuerdas Sonaron Sonaron Yo no lo escuché No sonaron No Para mí Yo reconozco que ellos no estuvieron tan pegados Pero sus canciones no fallaron Lo que pasa es que ese fue dúo como escolar Cabrón Exacto Todos los chamaquitos cabrón Escuchaban esos cabrones Sí, pero Después de Sí, yo me recuerdo de los O sea Sé a lo que te refieres Pero Te hablo como para el 2015 por ahí Ellos se dieron un update con Edu Ajá Y Edu los puso a cantar unas canciones papi Bastante buenas No se pegaron No se pegaron tristemente Pero para mí ese dúo es uno de los mejores Este Y luego me voy con Este Creo que más ninguno cabrón Quizás este Estoritito cabrón Pero no Pero mira Ahora mismo Ya estoy escuchando los de John Pon el cabrón comentario ahí del tuyo Exacto De tu dúo favorito Hay un montón ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mira Guaylo Pues papi Guaylo Guaylo vino preparado papi Con un pancleto Cabrón Hoy sí que vine a partir de verdad Vino con un papiro La esquinita de Guaylonda La esquinita de Guaylonda Mira Guaylo vino con un papel Un pergamino así Guaylo Los del mal muerto Allá los de Moiseba Zumba Guaylo Mira pues los míos Son tres Hay uno que siempre ha sido De los que ha sido de la historia Y dos que marcaron Y la gente se olvidó Como que de ellos Tengo a Baby Rasta y Gringo Es duro Es duro Ya tú sabes ¿Quiénes son? Wilmer Alicea Obligado Baby Rasta Samuel Genera Que es Gringo Compuesto en el 1994 Comenzaron Haciendo presentaciones Ojo Por cajas de cerveza Vino Canario Ha hecho bien malas Cabrón Porque se llamaban ellos Se llamaban Antes se llamaban Easy Boy Cabrón Para que sepa Baby Rasta y Gringo Se llamaban Easy Boy Easy Boy Cabrón Y entonces tú le dabas Dos vino canario Una libreta de cupones De BK Toda la noche Pero eso se acabó Cuando llegó DJ Negro Llegó DJ Negro En 94 con Dino Baby Rasta y Gringo Se marcaron Ahí fue que Tú sabes Como es el nombre Y rompieron Duro Pusieron respeto Ángel y Cris También lo mismo Cuéntame un poquito Acerca de Ángel y Cris Ya tú sabes Compuesto por Ángel Rivera Guzmán Obviamente Ángel y Cristian Colón Rolón Diablo Y Bolón También Cabrón Bolón Colón Bolón Tiene un corillo Pues comenzaron Su carrera artística Antes de lanzar un disco Ese cabrón Tiraron un pote Por la escalera Cabrón Bolón 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 Así se va a llamar Ese hijo de puta Así fue Entonces Antes de sacar Un álbum Ya tenían canciones Con Tito el Bambino Y con Yankee Cuando el Fader Los presentó Como los MVP Ahí fue que partieron Con Casando Casando es que voy Casando voy En busca estoy Filmaron Con White Lion Y empezaron Una gira Centroamérica Y Suramérica Entonces Mi tercer dúo Que esos también Partieron Bien cabrón Fue Jake King Y Massiman Que Ya tú sabes Los superhéroes Los ratrilleros De los más sucios Cabrón Eso fue Super cabrón Que cuando se juntaron Con Gelo Con que los tal Formaron la Casa de Leones Cabrón Que la Casa de Leones Eso fue hijueputa Sí, eso rompió Cabrón Yo creo que De inicio a fin El disco estaba cabrón Estaba superhijo de puta Que ahí sacaron Ya tú sabes Los palitos Que más marcaron Fueron Espérate que los tengo Por aquí cabrón La trillea cabrón Que tú sabes Que eso no falló Y el otro No te veo cabrón Aparte de eso Tenían más Pero Los que marcaron Marcaron Tú sabes Que los catapultaron A donde llegaron Fueron esos dos Porque antes de eso Sacaron cabrón Pero se las pusieron Bien difícil Cabrón Pero no te veo Esa Lo usaron Hasta los políticos Cabrón Hasta los políticos Cabrón Rastrillea Jondipo Hizo la vida Ese año Porque cabrón Todo el mundo Comprando rastrille Cabrón Ese palo Estuvo super cabrón 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 Pero te voy a explicar Por qué yo pienso Que los que yo escogí Son los más importantes Del género Eso está bien Wisin y Ander Fue este dúo Voy a empezar por Estoritito Porque Estoritito Pienso que son más viejos Que Wisin y Ander Exacto Estoritito Cuando empezaron Cabrón Hacían básicamente Malianteo La música a la calle Y después ellos Fueron evolucionando A cosas Tiraron romantiqueíto Pero se mantuvieron En este dúo Como que Un poquito versátil Y de ahí Pues dio paso A que otros dúos También se atrevieran A hacer ese tipo de cosas Wisin y Ander Siento que llevó Eso que hizo Estoritito Lo llevó al nivel máximo Cabrón Evolucionando a eso Aún más Cabrón Haciendo géneros Diferentes Cantando en Que si romantiqueo Y entonces Eso También añadió A que otros dúos También hicieran Esa vuelta Y por Y Zion y Lennox Le dio espacio Al área más romántica Como que Ey Podemos hacer esto Por aquí ¿No entiendes? Porque de ahí Ya empezaron a haber Más dúitos románticos Salió Raquín y Kenway Que rompieron Y por ahí hubieron otros Que también están cabrones Yo pienso que Por eso ellos son Los más importantes Porque cada uno Marcó como Una línea a seguir En los dúos ¿Me entiendes? Si tú ibas a hacer dúo Tú te ibas a ir Como más o menos Por Estoritito O te ibas a ir Como por Por Wisin y Yandel Haciendo de todo O te ibas a ir Por las babies ¿Entiendes? Por eso es que yo escojo Estas tres personas Como los caminos A seguir Y de ahí se abrieron Otras ramas En los dúos ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos Trayendo este tema Colación? Mi querido Youtube Que estás viendo Este video Que nos De los dúos Los dúos En el género Están en peligro De extinción John Bastante Ya no hay Ya no hay Nuevos talentos Haciendo dúo O sea Eso se está extinguiendo Y por hablar así Por encima Si hablamos Del último dúo Que ha salido Y se ha dado a conocer Jiggly la ex Yo creo Eso mismo No hay más ninguno Creo que ese Es el último dúo Que ese espécimen Si nos equivocamos Por favor Si nos equivocamos Que pensamos que no Nos los dejan En la cara Si nos corrigen Nos corrigen Los dúos En el género Se están extinguiendo Ya están en peligro De extinción Los que están Son los que quedan No ha habido Una nueva generación De dúos Ya se extinguieron Los que quedan Son Zion y Leno Plan B O sea Wisin y Ander Los que están Los que están Pero no hay Una nueva generación Que haya partido Así que haya partido Bien cabrón Bien cabrón No No la hay Ahora bien Dicho esto Te quiero hacer Una pregunta a ti Se la quiero hacer A Guaylo ¿Tú por qué crees Que ya eso No está pasando? Coño Yo pienso Que como Viste Los bochinches De género Siempre es Por la mala fe Y la meter De pata Yo pienso Que ya hoy día Las personas Se han vuelto Tan egoístas Que cuando Un ejemplo Empiezan algo Junto con alguien Este Cabrón En la mitad Del camino Se lo olvida Que los dos Estuvieron en olla ¿Me entiendes? Y como ya los dos Están haciendo dinero Y tienen que vivir 50 y 50 Supongo que ¿Verdad? Que es lo que causa Cabrón Que ya nadie Quiera cantar Con más nadie Que todo el mundo Quiere ser La artista independiente Eso no se descarta Eso puede ser una realidad En alguno de los dúos Guaylo ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué tú crees Que ya no se está Pues mira Yo pienso Que cuando llegó La era del internet Las plataformas Las redes Todo eso Cabrón Hizo Le dio la oportunidad A muchos de ellos Cabrón A zafarse De Cabrón De ese amarre Que tenían Porque Habían unos Que eran dúos Tú sabes Porque Habían sido dúos De toda la vida Pero había muchos Que eran amarrados Como de disquera Porque Este Yanuri Y Don Omar Tú te pones a ver Para allá abajo Esos eran amarros Que tú sabes Y la disquera Los tenía las dos Vamos a Van a ser dúos ¿Me entiendes? Pues cuando vino cabrón Ese palo del internet Con las plataformas Y eso Le dio la oportunidad A esa gente Tú sabes Soltarse de ellos Tú me entiendes Y independizarse Cabrón Porque acuérdate Que esas disqueras Te manejaban Completamente Y si Tú eras el que Cantaba bonito Y ellos le daban La gana De separarlo Pues lo hacía Pero si querían Tenerlos los dos Pues te amarraban Cabrón Aunque tú no quisieras Cantar con el otro Ni nada de eso Yo tengo Varias teorías Y creo Voy a zumbarlas Aquí rapidito La 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 primera Que la estaba hablando También hoy En la albería Cabrón Es que Esto es un negocio Y obviamente Cuando tú No es lo mismo Que tú y yo Estemos dúos Y Guaylo canta Y a Guaylo le dan Cien mil Y a nosotros Dos cien mil Cincuenta y cincuenta Que lo acabas De mencionar Exacto O sea Que Ah y de ese cincuenta Hay que pagarle al DJ Hay que pagarle al otro Eso es una Que era también Por el negocio Pero también Está esto John Que antes Tú tenías que tener Alguien que cantara El corito lindo Y el que Hacía el verso Rapeando Ok Tú tenías que tener Obligado a alguien Que cantara lindo Para Por lo menos Irte por el área Comercial O sea Porque Underground Pues estaban Muchos artistas Que Como Michael y Manuel Etcétera Etcétera Que Que Los dos podían corear Y se escuchaban Pero También Llegó Una herramienta Que Que Ayudó Jodió Esto es un tema Bien polarizante A que la gente No necesitara De esa persona Que cantaba bonita Ok Estamos hablando Del aparato El autotune El querido autotune Cabrón El autotune Para mi entender Fue el causante También De que Los dúos Se fueran extinguiendo Porque ya El que El que tira El chanteo Puede entonar Exacto ¿Me entiendes? Y A veces Pasan los dúos Que tú dices Ya lo cabrón Hay que grabar Esta cabrona canción Y este hijo de puta No llega al estudio O sea Que tú ves que Es una trazadera constante Y ahí ya se empiezan A separar Pero como tú Necesitabas a ese cabrón Para que cantara el corito Ya no Cágate en tu madre Yo voy a grabar el tema Y el productor Me va a afinar ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poco ahora Del autotune Porque yo dije Coño Tengo esta teoría Y la voy a espatar con eso ¿Qué pasa? Para los que no tengan conocimiento Que es el autotune A todos los afinadores Y te lo digo En el sistema Hablando de arroz con habichuelas Todo lo que afine la voz La gente Lo conoce como autotune Pero hay diferentes dispositivos Para afinar la voz El autotune Es un dispositivo Para afinar la voz De una marca Pero Todo lo que afine Se le conoce como autotune En la calle Pero no No es solamente autotune Hay wave Hay plug-ins Hay cajas Hay herramientas ¿Qué pasa? Mucha gente no conoce Cómo llegó eso A los estudios Cabrón Y yo me di la tarea De buscar este bochinche Cabrón A través de los internet De video Porque me distribuían bien ¿Y cómo carajo Eso funcionaba? No sé todavía Pero Chequéate esto John Porque yo sé que tú no sabes Ni ese que está ahí Sabe tampoco Todo lo sabe Mira Para los años de los 90 Cabrón Para la década Esto empezó para los Digo Puede ser que empezó Un poquito antes Pero en la década De los 90 Había un tipo Que se llamaba Andy Hirbrand Tipo ahí Cabrón Tipo que Lo que él hacía era Buscar Cabrón Esta pendeja ¿Cómo se llama? Depósitos subterráneos De petróleo Cabrón Y él Él creó un dispositivo Que él mandaba una sonda Y con esa sonda Pues cabrón Él podía ver Si abajo de la tierra Habían depósitos de petróleo Y él ganó Poquitos chavos Cabrón Se hizo como 500 millones Con ese dispositivo Ya habló Con eso ¿Qué pasa? Yonki El tipo pues Ya vendió Esa patente Y se retira Millonario Y ya tú cuando estás Millonario Dices ¿Qué carajo voy a hacer? El pana cabrón Dijo Tengo ganas De estudiar música Cabrón Y empezó a estudiar música Que se yo Y un día Estaba con un pana Y el pana le dice Están achisteando Cabrón Mira cabrón Tú que eres ingeniero A que tú no haces Una máquina Que me haga cantar bien Y le dice Pues cabrón Claro que sí Y está Y se hicieron chisteando Cabrón Y después Cabrón Vino Y dijo Coño Esa idea no está tan mal Y él vino y usó Ese aparato que él creó Para descubrir El petróleo subterráneo Y modificó el algoritmo Para poder afinar las voces ¿Cómo lo hizo? Cabrón No me pregunte Porque yo no sé Yo te estoy diciendo Lo que el mamabicho hizo Entonces Dijo Coño Porque antes de eso Había algo que afinaba Pero era como Si tú cantabas La tierra de Borinquen Ese Eso era lo que te afinaba No te podía afinar todo Ok Este cabrón descubrió Cómo hacerlo Sin que Dañara La velocidad de la voz O el grosor Porque Si tú afinabas antes Tenía que ser bien poquito Porque si no Se iba a escuchar La tierra de Borinquen Si tratabas de afinar Tenía que ser algo Bien sutil ¿Qué pasa John? Él creó este dispositivo Y cabrón El mundo quedó Como que ¿Qué diablos esto es? Pero ¿Qué pasa? Nadie sabía Entonces Él fue Por ahí Estudio Estudio Ofreciendo su dispositivo No era un plugin Como ahora Era una caja Cabrón Era una caja Que tú le ponías El seteo Y te afinaba Pero antes Lo usaban Moduladito Un poquito Un poquito nada más Entonces se forma Un bochinche cabrón Porque están diciendo Por ahí Ah cabrón Que en ese estudio Ese tipo no sabe cantar Lo están arreglando Y eso Tú sabes Eso era una controversia Cabrón Y entonces pues ya Un montón de estudios Lo compraron El producto El tipo se vuelve A ser millonario Cabrón Después de retirado Por un invento Que un idiota Le dijo Cabrón ¿Qué pasa? Para la década En la década De los 90 En 1998 Sale la primera canción Con el autotune Espetado Cabrón A maximum level Cabrón Y la canción es La de Cher Do you believe The love of God Ya hablo cabrón Ahí fue que rompieron Ahí fue que rompió Con el autotune Y escuchen esa canción Ahora que tiene El autotune Y entonces ¿Qué pasa? Que aquí se forma Un bochinche Por eso cabrón Se forma un bochinche Que ya hablo cabrón ¿Cómo logró? Y entonces Los productores Que hicieron el tema Decían No, que eso es con Un bocorder Que eso es con Y la gente que decía Cabrón Pero es que yo tengo El bocorder Y no me sale eso Eso es embuste Porque yo le he tratado Era por el autotune Pero no lo querían decir ¿Entiendes? Y tenían Entonces Años después Pues como que A ese efecto Le decían Mira yo quiero que me pongas El efecto Cher En la voz Que Cher es la tipa Que cantaba esa canción Ok Todo el mundo quería Ese cabrón efecto En las voces por ahí Pero nadie sabía ¿Entiendes? Que fue la primera persona Que O sea una canción popular Fue Cher Que la abusó popular Que fueron los primeros Que se atrevieron A petar ese autotune Como modo creativo No porque la tipa No cantara Como el modo Vamos a usarlo Para que se escuche Como defecto Exactamente ¿Qué pasa? Y la rompieron Porque marcaron Una generación Con esa canción Entonces Eh Después Se formaron Cabrón Porque esto Ya trascendió Ya todo el mundo Estaba empezando a luchar Empezaron las Protestas Cabrón Porque decían Ah Que cabrón Nos van a dañar El negocio Los que cantaban bien Que si esto Están Apoyando A artistas mierda Que si esto Y se formó Cabrón Iban para los premios Con camisa Cabrón Al tipo que se inventó El 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 autotune Cabrón Jodió cabrón Por tu culpa Me cago en tu madre Cabrón Lo jodían por todos lados ¿Qué pasa? Que esto con el tiempo Pues obviamente Eh La gente pues lo fue usando más Por el efecto creativo Porque no Anyway Por un cojón de cosas Y Cuando ya todo está como que Sale un cabrón Con estos más dos miles Que se llama Fucking T-Pain Que el tipo Espeto ese autotune Cabrón Si T-Pain Abusó demasiado Entonces Que pasa Que el detalle Si pero T-Pain Fue el más T-Pain fue el más Que O sea Gracias a T-Pain Ese efecto Cobró como que Mayor popularidad Porque el hizo del autotune Su marca Cabrón Su firma Si bien cabrón O sea T-Pain autotune Autotune Y esto no Para la gente que no sepa T-Pain canta T-Pain canta Sí Él canta Lo que pasa fue Que para diferenciarse De los demás Tuvo que usar eso Espetarlo cabrón Y la rompió Fue una realidad La rompió Sí La rompió Entonces Ahora ¿Cómo carajo llega El autotune Al género urbano? Nadie sabe Nadie se recuerda Pero yo me acuerdo ¿Te era ahí? La primera persona Que yo escuché En el autotune Fue Manuel Del dúo Michael y Manuel En una canción No estoy seguro La canción Porque él tiene dos Y la canción era Ya llegó la noche Ya llegó hasta morir Cabrón Y ahí fue ¿Qué año es eso? Eso fue Creo Creo No sé si Verdad Si me equivoco Pónganlo abajo Creo que fue en el 2003 O 2005 Ya hablo Y fue Y creo que lo usaron En modo creativo también Como para esto de Cher Porque no se escuchaba Como que Bien trabajado O sea Escuchaba un reguero Cabrón Como si estuviera Haciendo gálgara Pero fueron los Para mí Fueron los primeros En el género urbano Que usaron autotune Ok Luego de eso No mucha gente lo usaba O sea No estaba tan reo Pero yo En mi En mi ¿Verdad? En mi melón Creo que los primeros Que lo usaron Creo Fueron como que Joel y Randy O algo así Pero el más que lo explotó De Puerto Rico Farruko Si Farruko Le dio duro Farruko fue Hice una canción Y toca Cabrón millonario Con autotune Y la partió Farruko fue el T-Pain Del género urbano El T-Pain puertorriqueño Exactamente Día a día ahí Cabrón Yo siento que Todos 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 Comenzaron a usar Autotune Cabrón Quizás no un máximo Espetao como otros Pero Pero ya El autotune Era como que Farruko ¿Entiendes? Michael y Manuel Fueron los primeros atrevidos Que conste Cabrón Porque los Pero el que yo Escuche que lo hizo viral Aquí en el género urbano Para mí fue Farruko Si Fue Farruko Yo confirmo eso Es bien fanático De Farruko 1000 Y si cabrón Que gracias a esta Entrada de artefástico Por el artefacto Polémico Polarizante Mucha gente Pues Se quedaron sin luz Y otra gente Cogió luz Porque es un instrumento Cabrón Que pues Cualquiera canta Cabrón So Y gracias a esto Siento que Los dúos se extinguieron Porque cabrón Vamos a hablar Claro ¿Tú crees que Anuel Iba a poder entonar Para los 90 Esos coros que canta ahora? Hacho con esa voz ronca No No va a poder Él tiene la voz bien ronca A menos que me entiende A menos que Coja unas clases de canto Porque no es tener La voz ronca Es que Es llegar a los tonos Porque te puedo dar Un ejemplo De una persona Que tiene la voz ronca Alejandro Sanz Pero Alejandro Sanz Llega a las notas Es verdad Y tú dices Coño Le ronco Pero llega a las notas Pero tú crees que Anuel Quizás Quizás no entonaba Pero Acuérdate Como él empezó Con música calle Probablemente Si en esos tiempos Era cantado ese Sí pero cabrón La primera canción Que para mí se fue Viral Díaz Fue la de Dime si te busco o no Cabrón Él no iba a poder Hacer eso en los 90 O sea que muchos O sea yo lo que quiero Llegarle es que muchos De los artistas Que están ahora Ahora que abusan del No 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 pues cabrón Ni Pacho Ni Ni Anuel Bad Bunny Estuviera apretado Estuviera apretado Porque habían subido Una vez Él subió un premium De 4-7 Y cabrón Un preview de eso Y La gran O sea Anyway Ahora mismo Ahora mismo Yo me atrevería a decir Que ningún artista De género urbano Canta Naturola Ninguno Cabrón A todos los artistas Los afinan Y eso yo lo he buscado O sea No hay forma Cabrón De que tú te escuches Tan perfecto Cabrón O sea Todos Que cantan Hay dos o tres Que cantan O sea porque esta Osuna canta Pero a la hora de grabar A la hora de grabar Cabrón Los afinan Siempre va a llevar Su maquillaje Eso es como las modelos Puede ser lo más linda Que sea Y como quiera La van a maquillar El cantante es lo mismo Puede cantar Super cabrón Pero hay que hacer Sí porque Osuna Ha subido Un par de videitos Cantando en vivo Y parte O sea Sin Sin pista atrás Ni nada Obviamente yo sé Que la arreglan también Pero Pero todo Cabrón Cabrón Brian Mayer Vamos a empezar por ahí Brian Mayer No pudiera cabrón Entonar Nunca en vivo No No es que no pudiera No entone en vivo Vamos a empezar por ahí Ah Y el que no crea Búsquese al gallito Que se le salió Un concierto Un gallito cabrón Un gallerín cabrón Un gallo cabrón Un avestruz cabrón Se le salió Un avestruz cabrón Cabrón Tero dástido Cabrón Malo Malo Que pasa Que ahí era lo que Yo quería llegar Estos artistas O sea No es quitándole mérito Porque tampoco Pero la están partiendo Sí, sí Porque no es que Ah, ya tienen el autotum No Tú también tienes que saber Usar el autotum Exacto O sea, porque no todo el mundo Sabe cantarla ahí Tirarlo y sacarle el jugo O sea, pues hay gente Que canta y no saben Cómo utilizar las herramientas ¿Entiendes? Esto también hay que ver Pero yo estoy seguro Que muchos de los artistas Que están rompiendo Ahora mismo Nos estuvieran rompiendo Para la década Que eso no existía O sea, que ustedes Rasca bichos Tienen que darle Gracias a Andy Hilbrandt Por hacerle el artefacto Que lo está haciendo Millonario usted Y lo puede hacer Artista Cabrón ¿Me entiende? So Coño, pero Pirín Con esa ronquera Ejo, sin autotum Ni nada Fue de los más aclamados Ejo, para sus tiempos Ey, Pirín Sí Ya hablo Con Chesina Sí, pero papi ¿Tanto duro la carrera Más que la de Joma Del Caballo Negro O menos? Sí, sí, sí Duro más Todavía está tirando Mucho más Todavía está activo Porque está tirando Este cabrón Pirín Tuvo un par de palitos Está activo cantando Pirín No sé, no sé, no sé Demando a los guachiturros No sé, no sé Tú te manda a los guachiturros Estás apretado Estás apretado Todavía, Pirín Pues se han gusteado No, para mí Es que la verdad Es la verdad La verdad Es la verdad Duro mientras ¿Cuál era la canción? Tírate el paso Ando en canales Repartiendo cocotazos Y si no te gusta Pues tírate un paso Tírate qué Tírate un paso Los guachiturros Lo cantaban bien, mierda Levante los brazos Los guachiturros Que tire el paso Una canción bien, mierda Cabrón Una canción bien, mierda ¿Por cuánto era? ¿Diez millones? Un millón creo que fue No sé si Los guachiturros Se lo dieron Está apretado Mira, Yonki Yo creo que El que no entendió esto Que yo traje el bochinche Del autotune Cabrón Tiene que revisarse Yo creo que lo dejé Bastante claro Mira Voy a hablar ahora algo Vamos a la parte Que no hicimos En el podcast anterior Pero aquí vamos a romper Y Lo traigo Traigo este tema Yonki Porque Uno no le hace caso Pero uno Cuando te Recibe comentarios negativos Yo lo uso Para Para que otras personas Lo usen de herramienta No porque a mí me afectó O sea, ni me afecte Porque a mí me importa Un bicho a lo que la gente diga Yo sigo comiendo Y sigo haciendo mis cosas Muy bien Pero A través de Y lo digo Porque me gustaría Que como tú Te van a llegar Este tipo de comentarios Y a lo mejor Tú te encojones O no sabes Cómo lidiar con la situación Y lo que voy a traer hoy Es la inversión del tiempo En tu vida Cabrón O sea Porque a mí me han Dicho Ah cabrón Mira Este Lo poquito que tú tienes Hay gente que me dice Mira lo mucho que tú tienes Es como que es relativo Depende de qué punto Tú lo veas Yo por lo menos Yo Lo veo Que tengo mucho Y te explico por qué No estoy conforme Porque quiero llegar A un nivel más alto Claro Y eso no está mal O sea Querer llegar Y superarse Pero Es así Se supone que sea así ¿Entiendes? Claro Yo quiero que nosotros aquí Prosperemos más No y eso Pero qué pasa Les digo por qué Por qué siento que tengo mucho Porque si yo no me hubiera jodido Y estuviera trabajando Un trabajo regular Cabrón Y no me hubiera sacrificado No hubiera podido tener Las herramientas de trabajo que tengo O Cabrón O se hubiera tomado otro camino Un trabajo de 8 a 5 No estuviera haciendo lo que hago Cabrón O quizás estuviera Preso Muerto Quién sabe So para mí Comparado con otra gente De mi mismo lugar De mi mismo sitio De mi misma edad Yo tengo mucho O sea Y falta más Ok A lo que voy Hay gente también que dice Ah cabrón Que si fue fácil No cabrón Que si yo no puedo hacer eso No cabrón Que no entiendo No que Excusa Y ahí es lo que yo voy A la inversión de tiempo Yo Gente No sé si eres tú El que El que estás criticando O eres el que recibe crítica El día tiene 24 horas John No pare más Tú te levantas a las 7 Te levantas a las 8 A las 10 A la 1 A la hora que te salga de los cojones Pero si yo Me amanezco Estudiando Un programa que necesito aprender Mientras tú Te amaneces jangueando Tú no me puedes echar la culpa De que a mí me esté yendo cabrón Exacto Otra cosa Mientras tú Estás Gastando en los jangueos Y me tripeas a mí Porque no Tengo el bolsillo mordido Porque estoy tratando De ahorrar por unas herramientas No me critiques Ni digas que está fácil Cuando yo logre comprar todo Porque yo decidí Hacer ese sacrificio Tú te quedaste sin nada Y el mismo dinero A lo mejor que teníamos Tú lo gastaste Y yo lo invertí Hay mucha gente Que no se da cuenta Que el error de su fracaso Son ellos mismos Exacto ¿Por qué? Porque no están dispuestos A amanecerse Estudiando lo que necesitan aprender No dicen un no Cabrón Por un jangueo Y en verdad En vez de ahorrar ese dinero Cabrón Lo malgastan O sea Y yo sé de gente Cabrón Que tienen 1500 Y uno lo invierte Y el otro lo gastó En estupideces Teniendo las mismas oportunidades Cabrón Hay gente Hay gente que se va a amanecer Jugando play Hay gente que se va a amanecer Cogiendo tutoriales Hay gente que se va a amanecer En la calle Comiéndose un mojón Hay gente que se va a amanecer Practicando lo que necesita O sea No es problema de guay Lo que a ti te vaya mal Y no es culpa mía Que a ti te vaya cabrón Cada quien En esta vida gente Tiene que saber En qué administrar Ese puto tiempo O sea Porque ahora mismo Dicen Ah cabrón Es que tú Eso tú lo haces muy fácil Cabrón Tú sabes cuántos meses Yo me tuve que quedar Desvelado John Para aprender a editar video Cabrón Y la gente Ah papi Eso es un momentito Un momentito cabrón Un momentito ahora Porque ya lo estudié Pero y todo ese tiempo Que yo me invertí Papi No quieren pagar Hermano O sea Tú lo quieres hacer No hay problema Tú estudia Inverte tu tiempo Aprende y hazlo Pero no le digas Nunca a nadie Ah eso fue fácil No cabrón Porque tú Cabrón Tú que estás aprendiendo A editar Tú sabes Lo que hay que joderse Sí Bastante cabrón ¿Me entiendes? Un poco pastidioso No le quiten mérito A nadie cabrón Y cuando te vengan A decir Que es fácil O que es más meyote No le hagas caso cabrón Invítalo a hacerlo Pues hazlo tú hermano Ya Siempre la gente Va a criticar Pero aquí lo importante Es La inversión de tu tiempo Es lo que te va a llevar Al éxito cabrón O no al éxito Sino echar para adelante cabrón Porque he visto gente Mira lo que pasa A donde quiero llegar Nosotros vivimos en un caserío Tú vivías en un caserío Pero en el caserío No todos son pobres cabrón Exacto No todos son brutos No todos son inteligentes Hay diferentes clases sociales ¿Me entiendes? Y entonces A lo mejor tu vecino No tiene la capacidad Para echar para adelante Yo sí Pero me tardo un poco Porque no tengo quizás Todo el recurso Para salirme del caserío O sea la gente dice Ah cabrón Pero vete de ahí entonces Papi Es que tampoco Ven aquí Ponte aquí en la tenis Para que tú veas O sea Ah ¿Por qué la gente No sale del caserío? Decirlo es un mamín Pero cabrón ¿Cómo tú le explicas Por ejemplo A A bichuelita Que cambia su estilo de vida Cuando su capacidad mental No da para eso No da para eso ¿Me entiendes? Porque Hay mucha gente Que salió del caserío Talentoso Y no tiene que ver Con talento Trabajadores Que le metieron duro Que se fueron Para un woke up Que se fueron Para una casa Porque tuvieron La capacidad mental Y la decisión De hacer planes de ahorro Que eso es súper importante Exacto Papi Porque otra cosa Que eso lo voy a hablar En otro podcast Ah porque si tú no manejas Tus ingresos Tus ingresos cabrón Vas a estar en olla Todo el tiempo Cabrón Yo tuve que Para los que no saben Yo estuve en una compañía Cabrón Yo ganaba 120 dólares Semanales Eso no da cabrón Cabrón Semanales 120 A lo que Pero obviamente Me bandeaba Trabajando en par de sitios A la vez Pero para que tú veas Que yo tuve que hacer Ajustes cabrón Decía Ok En mi casa se paga esto Voy a sacar de esta semana 60 20 para gasolina Esto Papi Tú sabes cuántas veces Tuve que decirle No para salir a comer Cabrón ¿Entiendes? Esas cosas La gente nunca las va a ver Pero a fin de cuentas Cuando Rabi Tenía ese plan de ahorro Cabrón Todas mis deudas Estaban saldas Cabrón No tengo para lujo Pero tengo para vivir Hasta que se fue Al próximo nivel Boom ¿Qué pasa? Papi La gente tiene que Manejarse mejor Aquí la La estrategia Para tú llegar adelante Es manejarte mejor Planes de ahorro Inversión de tiempo Y saber cuándo decir no Y cuándo aguantar el bolsillo ¿Entiendes? Pero todo el mundo Tiene las mismas oportunidades Cabrón Te lo digo Ah Quizás tú no le metas Como yo en la música Pero tú tienes otro don John Tienes que descubrirlo Y te cojo de ejemplo Porque no hay Pero tú que estás viendo esto Tienes otro don Que tienes que descubrir Cabrón A ti te gusta la música Pero a lo mejor Tú no estás cabrón Haciendo música Pero a lo mejor Tú dices Pero yo puedo manejar Alguien bien cabrón Pues tú tienes que meterle a eso Y toda esa gente que dice No yo quiero hacer No cabrón Ven lo que tú eres bueno Inviertete todo ese tiempo en ti Todos los chavos en ti Pero tienes que hacerlo inteligente Cabrón Porque no vas a salir de pobre Gastando Y jangueando cabrón Sí cabrón Es pensar Pensar Porque mira Hay personas que pierden el tiempo En tantas cosas Cabrón Y algo tan básico Como es la vida Hay personas que pierden su tiempo Criticando cabrón Hay personas que pierden su tiempo Haciendo un carajo Y la mierda no es esa Tú pierdes tu tiempo Como te salga el culo O como te dé la gana Lo que molesta Es que quieras usar tu tiempo Para hacerle el imposible De la vida de los demás Cabrón Nosotros todos somos Ser humanos distintos Somos un cerebro distinto Y hay personas Que como tú dices Que pierden esa capacidad Cabrón Yo no sé en qué punto de su vida Que la pierden Y se lo olvidan Que cabrón Estamos en un mundo Lleno de personas distintas Pero que son diferentes Yo te voy a dar un ejemplo Para que la gente entienda Cabrón Un ejemplo real Cuando la gente Y son gente Que yo escuché y vi Porque esto Cuando la gente Cogía el púa Cabrón Todo el mundo era bichote Todo el mundo tenía chavos Todo el mundo cabrón Pero hubo gente Que cogieron esos chavos Para ponerse alante Y comprar lo que necesitaban Para echar más adelante Hubo gente Que los vi en live En los hoteles Tirando chavos Cabrón Una película cabrón Yo tuve gente En mi Facebook Que usaron ese dinero Para comprarse plantas Para Para el temporada Para ponerse alante Y ahí es cuando tú decides Pero Mira lo lindo del caso John No es que Este se fue para Gastar chavos Y este lo invirtió Lo triste es cabrón Que después de que gastó Se está quejando Porque este tiene más Exacto Eres un mamabicho ¿Entiendes? ¿Cómo tú vas a culpar A esa persona Que sí Cabrón Que sí supo O sea La culpa no es de él La culpa es tuya Cabrón ¿Entiendes? Y hay gente así Cabrón Que no invirtió Ni un centavo En su progreso O sea Y ahí es cuando yo les digo Tienes que invertir Tiempo en tu progreso Tienes que invertir Dinero en tu progreso Si tú Cabrón Más simple que esto Tú te levantas A las 4 de la mañana Para irle a un cabrón A trabajarle Por el mínimo Bien cabrón Y cuando es pa' ti cabrón Te pesa levantarte Yo voy ahorita Cabrón Yo hice eso Yo decía Yo voy por ahorita Hasta que un día dije Bicho si yo Si yo barro allí Bien cabrón Pa' este mamabicho Que ni me conoce Que si me muero mañana Pone a otro Exacto Cágate en tu madre Yo voy a meterle a lo mío Y cuando vaya a faltar Falto Ah que falté Porque tenía cosas que hacer Más importante que venir A hacerte también de trabajo Cabrón Y por eso fue que yo renuncié Por eso Voy a arriesgarme Voy a echar pa'lante Invertir tu tiempo en ti En mi cabrón Que puede pasar Cabrón No tenemos otra vida John Si tu quieres hacer 70 cosas Es en esta vida No es en la hora Es ahora Es ahora Que te critican Ah tu lo que puedes hacer Son dos cosas Voy a hacer 70 Y me voy a cagar en tu madre Cuando la haga Pero es ahora Pero es en esta vida Cabrón No es en otra Así que Todas las cosas Que tú quieres hacer Desde el puto miedo Organízate y hazla Porque no hay otra vida Para hacerla Es ahora o nunca Y cabrón A eso viene El que muchos dicen Solo se vive una vez Si es cierto Cabrón Se vive una vez Claro que sí Pero que tú vivas tu vida Como si mañana No hubiera un mañana Es lo que te lleva Al atraso Cabrón Yo no Eso de Vive la vida Como si mañana No hubiera un día Cabrón A mí me da Ansiedad Porque si yo siento Que me voy a morir mañana Me va a poner bien triste Cabrón Yo quiero vivir La eternidad Cabrón O sea Que me dé tiempo A hacer todo Pero por eso No claro Pero para tú vivir La eternidad Tienes que ir Papi Conforme al día Va llegando Pero si tú vives Oye Y te vas Porque tú sabes Lo más triste Cabrón Que te hace pensar Que mañana te puedes levantar bien Sí Ahí voy Tú te imaginas Tú quieres hacer 10 cosas Y de momento mañana Papi Un accidente Y te quedaste sin brazos Exacto ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Te voy a estar guayado Por eso es que hay que tratar De meterle cabrón Como si no hubiera mañana No claro Pero obviamente con cuidado Eso es a lo que me refiero Precaución No es que no vivas Es que tengas precaución Solo tienes una vida cabrón Y como tú dices Es la que estás viviendo ahora Cabrón Si te está yendo mal No culpes a nadie Muévete Hazle una estrategia Y aplícala Ahorro Inversión de tiempo Deja de perder tanto tiempo Viendo Netflix Jugando Playstation Subiendo memes a Facebook Si vas a perder tiempo Que pierda tiempo Viendo el podcast Cabrón Cinco horas subiendo memes En Facebook Y no puedes ver media hora De un texto De un documental Por lo menos Un tutorial cabrón De lo que vas a hacer Huevota Era Guaylo Este Vámonos para el carajo John ¿Dónde te pueden conseguir? Me pueden seguir en Instagram Como john.rots.pr En Facebook Como johncastillo Y ya sabes Como siempre les digo El tiempo de Dios perfecto No se me desesperen Vamos allá Guaylo ¿Dónde te pueden conseguir? Papi Guaylo Chilón Pero si te deja Y ya tú sabes Sea feliz Aunque sea por joder Y si tienes un pan Una novia Un novio Que tú crees que valga algo Véndelo pa'l carajo El tiempo de pandemia Y de guerra No se guarda nada Sea feliz Aunque sea por joder Bueno mi gente El que Bueno Me pueden conseguir En todas mis redes Como jaynofalla Ya sabes El estudio aquí Está disponible Para los nuevos talentos La plaga urbana Y nada mi gente Si llegaste hasta aquí Sabes que no fallaste Como siempre Nos vemos en el camítulo 7 Así que no falle ¡Hey!